Aunque todos fuéramos, tuvieramos las mismas oportunidades como los cristianos que se están. Sí, a mí se le dio. Es un programa de la geografía o la referencia de un gran héroe de Puerto Rico. O el de Hidalgo que fue quien arranca dentro de Puerto Rico en ese año nuevo.